Super en Perú tuvo una rápida respuesta y resaltó a los hinchas incondicionales. Tras la polémica, Movistar Chile eliminó el video de sus redes sociales, foto, captura de pantalla, Movistar Chile publicó un video este viernes que hizo referencia a la eliminación de Perú del Mundial de Rusia 2018. El registro se viralizó en redes sociales y desató polémica. Tras la difusión del video, la compañía de Telefonía en Perú respondió a su parte chileno en Twitter, hey, Movistar Chile los sos. Acompañanos este martes, ¿por qué el Mundial se acapara? Hey, Movistar Chile les dan, a greater than esos, less than a href equals htps colon slash slash twitter.com slash hashtag slash incondicionales question mark src equals hash. Acompañanos este martes, ¿por qué el Mundial se acapara? Por los or less than a href equals htps colon slash slash twitter.com slash hashtag slash incondicionales question mark src equals hash. Les than a href equals htps colon slash slash twitter.com slash hashtag slash incondicionales question mark src equals hash. ¿Qué el Mundial se acapara? ¿Por qué el Mundial se acapara? ¿Por qué el Mundial se acapara? ¿Por qué el Mundial se acapara? Por los or less than a href equals htps colon slash slash twitter.com slash hashtag slash incondicionales question mark src equals hash. ¿Qué el Mundial se acapara? ¿Por qué el Mundial se acapara? ¿Por qué el Mundial se acapara? ¿Pero se acapara? ¿Por qué el Mundial se acapara? Distintas elecciones que no clasificaron a la Copa del Mundo viendo un partido en un teléfono, desde donde se escucha una narración que dice, Perú eliminado de la Copa del Mundo. Ahora a verlo por televisión. Entonces, los hinchas invitan a ver el Mundial a una persona que se acerca con una camiseta de la selección peruana, quien acepta la propuesta. El final, Aparece Lafraise. En Perú Sony Xperia XA2 Ultra llega al Perú con doble cámara frontal para selfies perfectos, periodista de Movistar Deportes Calla a hincha que ofendía a chilenos, video, Publimetro.p